Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles y sirve para meses o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque, amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Cáncer. Tienes una lectura semanal impresionante, no sucede siempre. Quiero que la veáis, amigos. Y cuando esté la meditación para atraer a vuestra persona, hacedla todos los días. No sirve con hacerlo una vez. Las meditaciones, cuanto más las hagáis, más beneficios vais a tener. Más pensará esa persona en ti, más sueños tendrá contigo o puede ser tu pareja. Cáncer. ¿Qué quiere decirte esta noche? ¿Qué va a ocurrir para ti? ¿Algún milagro, amigos? ¿Alguien se fue? Algunos estáis por una separación o no sabéis de esta persona, o se ha dejado en visto, o en un bloqueo. Otros en una relación de larga distancia, un alma, una llama. Para mí el amor jamás se ha roto. ¿Cómo se puede romper el amor, amigos? Se rompe cuando ya no sientes nada. No por estar en otro sitio, ni que pase el tiempo. Cáncer. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a ocurrir. ¿Qué quiere decirte esta persona? ¿Y cómo vais a manifestar este amor? Con los consejos adecuados. Es lo que nos dice el tarot. Los oráculos. Siempre para empoderarnos, para ver luz. Soluciones, como en la vida. No para asumirnos dentro de la espesura. Cáncer. Muchas gracias a todos por estar aquí. Amigos, por vuestra energía. Tantas palabras bonitas. Gracias. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses, cáncer, que nuestros guías nos escuchen, cáncer. Nos escuchan, ¿cierto? ¿Por qué creéis que salen unas cartas y no otras? El as de copas. Eres tú, cáncer. Tienes la oportunidad de empezar una relación con alguien. Tanto lo conozcas, como sea tu pareja, o con una persona nueva. Romance para ti. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana, cáncer en las espadas, dos ases, hay un comienzo definitivo para vosotros. Me encanta. La verdad, se hace luz en tus ojos y en los de esta persona en una casa. Cáncer, ¿qué historia? ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana. De febrero y próximos tres meses, dar placer. Habrá días de mucha intimidad. O de despertaros juntos, si ya lo hacéis. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de febrero, amigos, vamos a dejar las bendiciones. El 11.11. Si no las hubiese dejado y lo he hecho intuitivamente, no tendríamos esta carta aquí. Cáncer. Tenemos por delante mucho que decir. Cáncer. La vida no se para por nadie. Si tú tienes la oportunidad, has conocido a alguien que te gusta muchísimo, que amas o es tu pareja, continúa sin aferrarte al miedo, a los celos, a las inseguridades del cuatro de pentáculos. Capricornio. Alguien además te está controlando. Cáncer. Y yo siento en vuestra lectura que puede haber dos personas. Con el as de copas, el de espadas y el 11.11. Os diré por qué. Cuatro de pentáculos. Capricornio. Las bendiciones llegan. El as de copas. Puede que estéis en separación, algunos de vosotros, no todos, o tengáis una conexión como el 11.11, un alma, una llama, esa persona que ha despertado en ti la espiritualidad y que tú dices, yo no quiero estar con nadie más. La elección es vuestra, cáncer, no mía. Yo os muestro las cartas, lo que dicen nuestros guías aquí, ¿qué quieren para ti? Un comienzo, el 11, una nueva etapa, que cambies tu vida, siempre podemos hacerlo. Aunque tengamos 70 años, ¿ya no hay nada que hacer? No, amigos. Si vosotros queréis estar con alguien que os guste, que amáis, lo tomáis. Si queréis esperar a esta unión, también, de todas formas, con un alma, con una llama, os volveréis a encontrar. Cáncer. Vamos a colocar el 11.11 aquí. Claridad. Acuario, Libra y Géminis, tú esperando. ¿Esto va a ocurrir? ¿Tengo más oportunidades en el amor? Siempre, cáncer. No quiero que pierdas tu tiempo. Y te lo digo yo bien. ¿Volverá esta persona a enamorarse o tú? Sí. ¿Qué vas a hacer? Lo que tú consideres mejor. ¿Seguir tus propias señales? Aquí ves algunas. Pero, ¿cómo es tu historia? ¿Cuáles son esos sueños? ¿O los números que ves? ¿Merece la pena para ti esperar este amor? Cáncer. Tu 11.11. Tú estarás preparado para saberlo. La espada se alza con la verdad. Vamos a colocar todos los signos de aire. Y el agua en tu hermoso haz de copas. Mirad los rayos de sol que entran por vuestra ventana y el haz de espadas. Claridad. Tus ojos y los míos se parecen cáncer. Hasta en color. ¿Son grandes? Marca esta lectura el 11.11. Dar placer. Me gustaría levantarme contigo. Hacerte un pasaje. Un cariño. Que pueda decirte que te quiero. Fantasías entre vosotros todos. Intimidad. Fogosa con el 11.11. Bendiciones. El 3 de bastos. Sol en aries. Tres bendiciones llegan para ti cáncer. Acéptalas. ¿Qué va a ser? Puede ser en el amor. Un negocio. Un viaje de una persona que tú quieras. Un encuentro. Dinero para ti. Son tres. Acéptalas, amigos. La he dejado por pura intuición. Si no sabéis que recojo. Si no siento que deben de estar aquí. Aries. Y el 11.11. Para ti. Con estas bendiciones. ¿Qué más cáncer? ¿Qué le depara cáncer? En el amor. En esta semana. ¿Qué más hay para ti? El 2 de copas. Cáncer. Y eres tú también. Empezamos de nuevo con un As y ahora un 2 de copas. Cáncer. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses. Cáncer. El mago. ¿Qué le depara cáncer? Vosotros escribís vuestra historia. Es lo que os dice el mago. Que aquí hay potencial en esta relación del 2 de copas. El 3 de copas. Felicidad. Cáncer. ¿Qué más hay? Para algunos hubo separación. O la hay en este momento con el colgado que es Pisces. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer? El caballero de espadas. La verdad. ¿Qué más? El triunfador. Es 6 de bastos. ¿Qué le depara cáncer? No necesitamos más, amigos. El 6 de pentáculos. Voy a deciros lo mismo, cáncer, que os diría en una lectura privada. Si tu persona todavía no es consciente del amor que hay o hay algún suceso en su vida que esté tratando de cambiar o a sí mismo con el colgado Neptuno Pisces, vosotros continuáis vuestra vida. Y hay una historia que todavía no ha finalizado. ¿Lo veis? Pisces. ¿Continuará? Este ciclo infinito de amor con el 11-11. No aceptaréis cualquier medida o relación. Vamos a colocar Pisces. 6 de pentáculos. Tauro. He de ponerme un reloj que sobresalga para yo saber que necesito darte más. No solo tiempo, citas, tiempo de calidad, sino que esta persona cáncer ha podido desaparecer, irse, o si es tu pareja, no tener tantos momentos contigo como podía ser antes. Hay que dar más amigos con el 6 de pentáculos. Hay que dar más amigos con el 6 de pentáculos. Una llama, una llama, una llama, una pareja. De todas formas, aquí no podemos estar tampoco. El 3 de copas, me lo estoy pasando muy bien contigo. Cáncer, hora de celebrar. Yo os he dicho que no aceptaréis, o por lo menos yo no lo haría con el 6 de pentáculos, sino que empiece a abrir tus brazos, el de tu persona, y empiece a hablarme con claridad. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué quieres tú conmigo? ¿Cómo ves el amor? Es necesario explicar este 6 de pentáculos. Que tu persona lo haga si es así. Estamos bien juntos, nos conocemos, algunos sois grandes amigos, o están haciendo esta relación con el 6 de copas. Podemos llegar al 2 de copas. Antes, debes ser un gran amigo o amiga para mí. El 2 de copas, eres tú, Venus en cáncer. El matrimonio, el noviazgo, qué bien estamos juntos. El 6 de bastos, leo. Tengo aquí dos sacrificios que hacer, más el colgado, que es un 6, 6, 6, 12. Tres cartas que están amigos en la misma sefirá, en Tiferet, el sol. Tomando decisiones importantes, algo debe de dejar atrás. Tu persona cáncer, para obtener esta victoria y sobre todo para estar contigo. Cáncer, tú no quieres cualquier tipo de relación. El rey de copas, vas a tener que convertirte en él. Las personas cambiamos, lo necesitamos. No podemos estar dentro de una pareja solo pensando en nosotros. Siendo egoístas o como si estuviéramos solteros. Aquí esta persona te dice, súbete a mis zapatos, apóyate en mí. Tú no me pesas. Podemos ser una pareja. Las ideas claras con el as de espadas. Cáncer, cuando esta persona te lo proponga. El rey de copas. El mago. ¿Cómo lo haréis posible? Virgo Géminis, el infinito. El mago se conecta con el universo y con todo lo que ha practicado en la tierra. Y escribe muchos libros. Es un brujo, amigos. Le enseña al loco. Es el primer personaje al que conoce. Es un arquetipo cáncer. Virgo y Géminis, escribiendo. Es el productor. Potencial hay, os dice el mago. Entre vosotros dos. Llega de acuerdos, cáncer. Ese seis de pentáculos es inaceptable. Os lo digo yo. Esa persona puede estar pensando o arrepintiéndose. ¿Qué es lo que hice yo? Porque si tu persona no da, tú te vas. Cáncer. Eso es lo que hacemos en las relaciones. ¿No convienen? Tu mago. Escribe tú tu historia. Quiero que describas a la persona que amas o te gusta. Ya sea pareja. Te hayas separado. O quieras encontrar a alguien nuevo. Lo harás en tu cuaderno. Con precisión, detalles. ¿Cómo es él o ella? ¿Qué vida quieres tener junto a esta persona? El mago es también la ley de Asunción. Y ya sabéis que trabajamos todos con ella. El mago es un brujo. Lo que tengo en mi mente lo manifiesto. Tengo poder. De dominar el tarot. Haz esto cáncer. Y nunca recibas un poco. No lo merecemos ninguno de nosotros. Cuando tú das cáncer, debes de recibir este amor. Una pareja no es 90 y el otro un 10%. El rey de copas. Con esta persona te has de quedar con el rey. Scorpio. Virgo y Géminis. Vamos a colocar en el mago. Tú estás aquí en el dos de copas. Seis de bastos. Leo. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? Si qué deseáis, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea, además, con estas tres bendiciones que escribiréis en vuestro cuaderno y en comentarios que han llegado a vuestra vida. Y cáncer. Me encantaría. Sería muy feliz que me dijierais, Esther. Esta persona me invita a salir. Estamos bailando juntos en un local, en una fiesta, en un bar, en casa, escuchando música. Y es cierto, todo ha cambiado. Pero, si nosotros lo hacemos y empezar a ver a tu persona de una manera diferente, será como hacer magia, cáncer. Recordad, lo que está en vuestra cabeza es lo que se manifiesta. Cáncer, besos y que así sea.